Un saludo muy especial para todos. En este video vamos a dar un consejo, vamos a tocar un entrenamiento muy especial para todas aquellas personas que en este momento están haciendo un negocio de mercadeo en red. Es un entrenamiento que nos va a ayudar a identificar dos de las características principales que tienen todas las personas que logran el éxito en este modelo empresarial. Y para que podamos llegar a esas dos lecciones, quiero empezar contándoles una historia que creo que todos la conocemos desde que somos niños y es la historia de la liebre y la tortuga, o de la tortuga y la liebre. La historia es una historia infantil y es una historia muy simple que cuenta que en algún momento hubo una carrera entre una liebre y una tortuga. En esta carrera, en donde inicialmente parecía haber una gran desigualdad, la liebre cuando inicia la carrera toma la delantera porque agarra un nivel de velocidad altísimo, superando no solamente a la tortuga, sino técnicamente a cualquier otro animal que se le quisiera poner en el camino. La liebre empieza a correr demasiado veloz, demasiado veloz, demasiado veloz y la tortuguita apenas si podía irse desplazando poco a poco. Al final, unos minutos después, sintiéndose ya la liebre una vencedora en esa carrera, pues tomó la decisión de hacer una siesta porque empezó a hacer un ejercicio de calcular cuánto tiempo le tardaría a su contrincante, es decir, a la tortuga, llegar a la meta y llegó a la conclusión de que al ritmo que iba la tortuga, que para ella era lo máximo que podía dar, se tardaría más o menos unas dos o tres horas en llegar a la meta y la liebre estaba literalmente a 30 segundos de llegar. Por lo tanto, la liebre dijo, pues voy a humillar a la tortuga, voy a demostrarle quién es el animal más veloz, no solamente a ella, sino a todos los animales que están viendo esta carrera y mi éxito y mi triunfo va a ser contundente, tan contundente que me voy a poder dar el lujo de echarme a dormir y de todas formas ganar la carrera. Cuenta la historia que la liebre efectivamente se echa a dormir y la tortuga no paró, la tortuga fue consistente, la tortuga siguió adelante, siguió adelante, siguió adelante y desde sus capacidades siguió dando su máximo y después de que la liebre se acostó a dormir, la tortuga nunca paró, después de una hora la liebre seguía durmiendo, pero la tortuga seguía caminando, seguía caminando, seguía caminando. Otra hora más, es decir, dos horas después, la liebre, imagina, seguía durmiendo, pero la tortuga seguía caminando, seguía caminando y en su mente a la tortuga se le sembró la posibilidad de que tal vez, solo tal vez, la liebre se podía quedar dormida y podía ganar. Entonces la tortuga dijo, nunca he parado de dar mi máximo, pero ya creo que es posible ganar, por lo tanto voy a seguirme esforzando, seguirme esforzando, seguirme esforzando porque aún tengo la posibilidad de que la liebre sencillamente no se despierte. Efectivamente, una hora después, cuando a la tortuga le faltaba tan solo un minuto para llegar, se dio cuenta, llegando ya cerca a la liebre, que la liebre estaba plácidamente dormida. Entonces la tortuga siguió avanzando en silencio, pasó por el lado de la liebre e imagina que al final la tortuga terminó ganando la carrera. La liebre, cuando estaba viendo que la tortuga estaba tan solo a 30 centímetros de la meta, se despertó, espabiló, salió corriendo, pero sencillamente ya era muy tarde y al final la tortuga terminó ganando. Ahora, ¿por qué te cuento esta historia cuando se trata de negocios de mercadeo en red? Porque en esta historia aprendemos dos características muy importantes, pero antes de decírtelas quiero hacerte una pregunta. ¿Qué crees tú que es más inteligente, ser como la tortuga o ser como la liebre? Ahora, el 99% de las personas responden, Juan, ¿es más inteligente ser como la tortuga? Sí y no, hay que ser las dos. Cuando hacemos redes de mercadeo no podemos ser únicamente la liebre y tampoco podemos ser únicamente la tortuga. Las liebres son animales veloces pero inconstantes. Las tortugas son animales constantes pero lentos. Y hay personas que hacen mercadeo en red como liebres o como tortugas. Unos lo hacen demasiado rápido. Empiezan en el negocio y en sus primeras semanas se firman 5, 10, 15, 20 nuevos socios. A ellos rápidamente les ayudan a alcanzar resultados y ganan dinero en un corto plazo. Incluso pueden llegar a unos rangos importantes en un tiempo bastante, bastante, bastante acelerado. Pero cuando las cosas se empiezan a poner difíciles, desisten. Dejan de correr a esa misma velocidad o sencillamente se confían. Creen que, al igual que lo hizo la liebre, ya ganaron por el hecho de que armaron un equipo y empezaron a ganar algo de dinero. Hay personas, y he visto muchas, que arrancan en los negocios de redes de mercadeo, tienen una velocidad altísima, construyen un equipo muy rápido, pero luego cometen el gravísimo error de creer que va a ser su equipo el que luego va a seguir adelante haciendo el negocio sin el líder. Y eso casi nunca es así. A veces sí, pero casi nunca es así. Entonces, es importante ser como la liebre en el sentido en que hay que correr en el negocio. Hay que poner dos metas inmediatas. Hay que ver el resultado posible. Y hay que ir por él inmediatamente desde que tomamos la decisión de hacer el negocio. Pero no podemos cometer el grave error de la liebre y es confiarse de que porque ya tenemos una base de personas, el negocio va a seguir funcionando. O peor aún, desmotivarse cuando las circunstancias, por alguna razón, se ponen adversas. Ahora, por otro lado, tenemos que ser como las tortugas. Porque las tortugas de nuestra historia son animales consistentes. No se rinden. Aunque no son los más veloces, de todas formas, siguen confiando en la meta. Siguen confiando en la visión. Y por consecuencia, ellos entienden que no están compitiendo con nadie, sino con ellos mismos. Las tortugas no tienen rivales externos, sino rivales internos. La tortuga se da cuenta que tiene que ser mejor, no que otra persona, sino mejor que sí misma. Mejor a la tortuga que fue el día anterior. Por eso una tortuga tiene una maravillosa virtud llamada consistencia. Y es que no para de hacer las acciones. Sigue adelante. Es disciplinada. Independientemente de las circunstancias que vive en su hogar, en su trabajo, con su pareja, la tortuga siempre sigue dando un paso más, un paso más, un paso más, un paso más. Tal vez no es la más veloz, tal vez no es la primera que va a llegar, pero como dice la canción mexicana, en la vida lo importante no es llegar primero, sino saber llegar. Sin embargo, aunque las tortugas son virtuosas, porque son constantes, porque no se rinden, a veces cometen el gravísimo error de ser más lentas de la cuenta. Y hay muchas personas en este modelo de negocio que entienden que nadie los está acosando, entienden que no tienen un jefe, entienden que no tienen un horario, entienden que nadie los va a despedir del negocio y comprender esa cantidad de ventajas hace que se relajen en el proceso. No que se detengan, pero sí que se relajen. En el sentido en que dicen, no tengo afán, si me hago diamante este año, fabuloso, y si no, pues me hago diamante en 10 años, igual el negocio va a estar. Y pues sí, el negocio va a estar, pero tal vez tú ya no vas a estar, tus papás tal vez ya no van a estar, tus hijos ya no van a estar, el tiempo pasa, la juventud pasa, las fuerzas se acaban. Y si tú crees que todavía tienes demasiado tiempo para cumplir tus sueños, pues déjame decirte que es muy probable que no, porque la vida nadie la tiene garantizada. Hay personas que hacen este modelo de negocio y le dicen a uno, mi líder, yo te prometo que nunca me voy a rendir. Te prometo que voy a llegar al máximo rango en la empresa. Perfecto, pero ¿cuándo? No, pues yo no tengo afán. Cuando Dios quiera, en el momento justo las cosas se van a dar. No, señor, hay que meterle turbo a la vuelta, hay que hacer que las cosas pasen. Entonces, en la vida y en el negocio de las redes de mercadeo, no puedes ser muy liebre y no puedes ser muy tortuga. Tienes que ser las dos. Tienes que empezar a desarrollar ritmo productivo, tienes que acelerar en tu negocio, tienes que ponerte metas a corto plazo e ir por ellas, tienes que obsesionarte con el resultado, tienes que sentir el deseo profundo de ganar. Pero también tienes que ser consistente, tienes que seguir dando pasos firmes todos los días de forma disciplinada. Si no lo quieres hacer, de todas formas debes hacerlo. Si estás desmotivado, de todas formas debes hacerlo. Porque cuando tú logras ser tanto una liebre como una tortuga, inevitablemente el resultado está garantizado para ti. Ahora, pregúntate, ¿cuál de las dos virtudes crees tú que hoy tienes que empezar a cultivar en ti? Tal vez la constancia de la tortuga o quizás la velocidad de la liebre. O tal vez las dos. Lo bueno de este modelo de negocio es que haciéndonos este tipo de preguntas, crecemos, reflexionamos y por ende mejoramos. Y hoy es momento de mejorar. Hoy es momento de que tú seas mejor si es que pretendes que tus resultados sean mejores. Así que vamos a ponerlo en práctica y vamos a hacer que este próximo momento que viene en nuestro negocio sea el mejor para todos. A través de la velocidad de la liebre y la constancia de la tortuga. Si este video te sirvió, como siempre, te invito a que te suscribas al canal para que sigas aprendiendo, para que sigas recibiendo información de alto valor para tu crecimiento personal y empresarial. También, como es habitual, si aún no haces parte del negocio de Gano ni estás en proceso de conocer el proyecto con nadie, pero quieres en este momento de tu vida empezar a construir una nueva fuente de ingresos que te permita alcanzar libertad financiera en la industria del mercadeo en red, escríbenos al correo equipo.guanricardoroldán.gmail o directamente a mi perfil de Instagram y con gusto te daremos información sobre cómo puedes hacer parte de nuestro equipo y beneficiarte de todo lo que estamos haciendo en este momento. Te mando un abrazo, déjanos en los comentarios que aprendiste, dale me gusta y nos vemos en el próximo video. Chau, chau.